No hay que sentirlo a nada distante Aunque a veces te amo en dos minutos ya quiero besarte Sin suspiro, sin sentido, te sonrío en mis ojos y tan brillante En tus brazos encontré la paz, que no encuentro en ninguna parte Sé que he escrito mis canciones y tal vez no crees todo lo que te digo Dije cosas de un galo a quien no existe si no estoy contigo Se me paren el agua porque piensas que no le estás importando Si pa' quererte más me haría falta mi corazón a la flor de Tu mirada me acelera, tu sonrisa me desarma, algo bien dice la libertad Fue bueno conmigo, que es tan grande el sentimiento Más que todo lo que he escrito y explicarme lo que siento, algo no quiero Lo puedo, porque no lo consigo, si lo intenté mil veces Porque no sé escribirte, la canción que te merece Me hace más feliz que no Eso es lo que más me puede ser Por mucho que no intento, no te escribo La canción que te merece Que tú te merece Por mucho que no intento, no te escribo Te haces la dormida y te despierto como un caballero Como un beso de amor verdadero Me beso y me derrito Y es tan grande el sentimiento Más que todo lo que he escrito Y es que explicarme lo que siento, algo no quiero Y no lo puedo Porque no lo consigo Si lo intenté mil veces No quiero escribirte La canción que te merece Tú me acercas, tú me acercas, tú me acercas, que es lo que más me puede ser Por mucho que no intento, no te escribo La canción que te merece Que tú tienes que hacer Que tú te mereces Por mucho que no intento, no te escribo Y el sentimiento crece Cada día tres